En León, 22 gasolineras están en litigio con el municipio para comenzar a operar. Estos establecimientos no cumplen con la reglamentación actual. Sin embargo, sus permisos de uso de suelo fueron otorgados durante la pasada administración, cuando la norma se modificó para que fuera viable su instalación. Algunas están a medio terminar y en otras se frenó la construcción. De alguna manera nosotros intentamos una revocación de la licencia. Están en juicio cerca de 22 en estos momentos. ¿Para revocar la licencia? Para revocar la licencia, pero eso ya no depende de nosotros. Eso ya es un juicio que interpuso el afectado y que tendrá que ser un juez el que determine. Según datos de Pemex, en el 2007 existían 75 gasolineras, mientras que en el 2013 se contabilizaron 140 en León. El regidor Miguel Ángel Valderas explicó que Pemex establece que deben existir por lo menos 20 metros entre bomba y bomba despachadora. Por su parte, la distancia con zonas habitacionales y escuelas se cambió el trienio pasado al reducirse y así se logró el visto bueno. En la administración anterior se redujo la distancia de una a otra y la distancia de entre ciertas escuelas o clínicas, etc. Por lo tanto cumplieron y les dieron su permiso de uso de suelo. La cuestión que argumenta Pemex es que las gasolineras son muy seguras. De acuerdo a un reporte del 31 de julio del 2012 de la Subdirección Comercial de Pemex Refinación, en el país habían 10.187 estaciones de servicio. De esas, 483 correspondían a Guanajuato. Jennifer Marcocchio, Noticieros Televisa.